Dana Sterling Dana es la primera hija de Maxi Mirillo Sterling y la primera niña humana a punto a él. Dana no acompaña a sus padres a Fidelis y queda en la tierra junto a su amigo Bobby Grant, bajo la supervisión del general Ralph Emerson. Ella también es una de las primeras graduadas de la nueva Academia Militar Robotech y en seguida expuesta a comandar el decimo quinto attack, pero a causa de su parte ya de espíritu salvaje, entra en conflicto con otros miembros del decimo quinto escadrón. Sin importar eso, otros miembros cuestiona su juicio, pero nadie cuestiona su habilidad para operar una verdadera batalla. Por esto el decimo quinto escadrón es condecorado más de la vez por su buen trabajo y a través de la serie es justamente la fecha a las misiones especiales ordenadas por el comando de la tierra. Dana Sterling tiene una personalidad muy energética y en su tiempo libre encuentra muchas formas de divertirse. Esto a veces le trae problemas con la Policía Militar Global especialmente con Nova Story. Dana es un catalizador de muchos de los hechos sucedidos durante la segunda saga, aunque llegando al final de la serie, tiene mucha de su inocencia y es pesimista con respecto al futuro. Pueblo de los